¡Fuera de mi vida! ¡Cambor y el de la nada! ¡Fuera de mi vida! 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 Llegó, yo no compré ninguna de todas tus mentiras cuando tú me planeabas los movías Tú eras en mi vida y esta vez la copa que me hizo la copa Fuera de mi vida, yo no quiero nada de todo lo que no me tocas como una limosna de tu hipocresía Tú eras fuera de mi vida porque cuando digo fuera no me las me haces Fuera de mi vida, yo no quiero nada de todo lo que no me tocas como una limosna de tu hipocresía Tú eras fuera de mi vida porque cuando digo fuera de mi vida